Partieron. En la delantera, por fuera, Red Rioja. En el segundo, por los palos, Araguín. Esta cuarta distancia pasa al primer lugar. Segundo, Belsatín. Tercero, por fuera, Vilasar de Mar. Cuarto, Chimuelo. En la quinta ubicación, por los palos, siempre amorosa. Quinto, Chimuelo. Sexto, queda Red Rioja. Están entrando a tierra derecha. Por los palos, en el primer lugar, Saraguín. Segundo, Belsatín. Tercero, Vilasar de Mar. Cuarto, siempre amorosa. Quinto, Chimuelo. Sexto, atinadito. Pasaron los 400. Mantiene el primer lugar, Saraguín, por los palos. A cuarta distancia, Belsatín. Por el centro, lo hace siempre amorosa. Esta cuarta distancia y va pasando al primer lugar. Segundo, Vilasar de Mar. Tercero, Vilasar de Mar. Cuarto, por fuera, atinadito. Quinto, Saraguín. 150 metros finales. Mantiene siempre amorosa. En primer lugar, dos cuerpos. Segundo, Vilasar de Mar. Tercero, atinadito. Fácil, siempre amorosa. Y gana siempre amorosa. El segundo, Vilasar de Mar. Tercero, atinadito. Cuarto, Saraguán. Quinto, Darkán. Sexto, todos en el partidor. Después viene en Belsatín. Campañula, Red Riojas. Recibe mi gratitud. Juanita 28, Chimuelo. A cuarta distancia, Belsatín por el centro lo hace siempre amorosa. Está a cuarta distancia y va pasando al primer lugar. Segundo, Vilasar de Mar. Tercero, Belsatín. Cuarto, por fuera, atinadito. Quinto, Saraguín. 150 metros finales. Mantiene siempre amorosa. En primer lugar, dos cuerpos. Segundo, Vilasar de Mar. Tercero, atinadito. Fácil, siempre amorosa. Y gana siempre amorosa. El segundo, Vilasar de Mar. Tercero, atinadito. Cuarto, Saraguán. Quinto, Darkán. Sexto, todos en el partidor. Después viene en Belsatín. Campañula, Red Riojas. Recibe mi gratitud. Juanita 28, Chimuelo. ¡Gracias! ¡Gracias!